¡Hola hermanos y hermanas! Estamos de nuevo con ustedes en este Camino a Navidad con San Lucas. Estamos llegando ya al final de toda esta serie en la que hemos recorrido todo el Evangelio según San Lucas para prepararnos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 24 de San Lucas nos deja una serie de enseñanzas. En primer lugar, las mujeres que van al sepulcro, Pedro que también va al sepulcro, los discípulos de Emaús, la aparición de Jesús a sus apóstoles y la ascensión de Jesús al Padre. Detengámonos un momento en aquella escena donde Jesús se encuentra con aquellos hombres que van de vuelta, de camino hacia Emaús. Capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana dice la palabra de Dios. Aquellos hombres que se empiezan a encontrar y que ya encuentran el sentido del primer día de la semana, del domingo, del Díez Dominis, del Día del Señor. Y por eso la iglesia ha continuado celebrando cada santa Eucaristía en el Díez Dominis. Día que nosotros consagramos plenamente al Señor. Día en que nosotros celebramos nuestra propia resurrección. Día en que nosotros celebramos la resurrección y hacemos presente la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. Día en que nosotros también podemos recordar la resurrección de aquellos hombres que iban de camino, de vuelta a su pueblo de Emaús. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 24, versículos 30 y 32. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y se dijeron los unos a los otros. No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Esto es lo que dicen los discípulos de Emaús. Aquellos que van tristes, aquellos que van desesperanzados, aquellos que ya dicen, bueno ya Jesús murió y que van tristes de regreso hacia Emaús. Jesús se hace compañero de camino. Para aquellos que viven en esa situación de desesperanza, para aquellos que viven en esa situación de desencanto en la vida, para poderles devolverles, para poder devolverles la vida, para hacerlos resucitar, para hacerlos pasar de la muerte a la vida tal como lo hizo con aquellos discípulos de Emaús. Jesús, capítulo 24, versículo 36. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Nuevamente, Jesús trayendo la paz a aquel corazón que está atormentado. Jesús que quiere resucitar y llevar a la vida aquel corazón atormentado para hacerlo pasar de la tormenta más profunda que vive el corazón del hombre a un momento de paz. Porque Jesús realmente es eso. Es hombre de paz, siervo de paz. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la paz. Y eso es lo que quiere ser Jesús para nosotros. Eso es lo que trae para nosotros. Y cuando hablamos de que Jesús es la resurrección, es porque Él quiere ser para nosotros también. Paso de la muerte de la desesperanza, de la muerte de la tormenta, de la muerte de la aflicción, a una vida resucitada, a una vida llena de vida, a una vida llena de paz. Hasta pronto.